Comparto completamente la posición del presidente de la República. Creo que el Congreso está totalmente legitimado para refrendar los acuerdos, lo estábamos esperando. Aquí están representados todas las regiones del país, están representados todos los sectores y por supuesto que un tema que seguramente saldrá positivamente desde la plenaria será aceptado por el resto de las comunidades en todo el territorio colombiano.